Nos metemos en la vida del videoclip, la historia del videoclip, Fer. La historia de Luciano Castro y de Flor Viña, que en este caso claramente responde a la flexibilidad emocional de la que venimos hablando hace rato, término tuyo, Nacho, porque después de 12 años casado con Sabrina Rojas, no solo vuelve a rezar su pareja rápidamente, Luciano Castro, sino que también se puso a trabajar con su nueva pareja, que Flor Viña no solo comparten su intimidad, entrenan juntos, están mimetizados. ¿Viste cuando arrancás una relación y sentís una suerte de simbiosis? Así están ellos, así están ellos a puro beso, abrazo, mimo, se levantan a la mañana con energía, van, entrenan. ¿Quién pudiera, no? Tener todo el... Yo voy a tener la vena del brazo de Luciano Castro. Es la vena del brazo izquierdo. Objetivo 2022, la vena del brazo con Luciano Castro. Debo morir y nacer de nuevo. A ver cómo puede ser. Bueno, pero piensen esto, ellos se levantan y de verdad, se pasan 2, 3 horas en el gimnasio hasta el mediodía. Esa es la rutina, todos los días de la semana. Esa es la rutina. Así que, bueno, la verdad es que en ese sentido, si valga la redundancia, nunca mejor aplicado el término, se apoya mutuamente. Y esta, esta imagen que estás viendo ahora, tiene que ver con el backstage de lo que va a ser el videoclip, como decías vos Nacho, el primer videoclip de Flor Viña, que se lanza como cantante. Santi, vamos a las farmacias. Ese cuerpo trabajado, si ustedes lo tuvieran, ¿qué harían con él? ¿Cómo se manejarían en la vida con ese cuerpo? 16 millones de seguidores en Instagram. Arrancando por eso, claro. Empezando por eso. Y estaría, primero estaría soltero. Está muy bien, está bien, porque hay que aprovechar el torso. Y después vas a todos lados así. No te alcanza el día. Claro, no te alcanza el día. Para hacer lo que querés y lo que tenés que hacer no te alcanza el día. No te alcanza el día. A ver, lo que... Lo quiero un montón a Luciano, lo adoro. Me vi, estuve en tres oportunidades con él, viviendo cosas muy así intensas. Pero yo creo que una fugaceta hace 10 años que no come una fugaceta. Y es probable. ¿Te parece? Pan, salada. Es que es imposible para poder tener la definición muscular. La definición muscular no puede agarrar y tomarse... A ver, una copa de vino, una copa de vino. Hay una caja de bombones. ¿Cuántos agarran, Luciano Castro? Ninguno. No, uno. A menos, ¿sabés qué? A ver, a menos de, como dice Fer, tal vez tres horas o cuatro horas diarias de gimnasio, el bombón sigue de largo. Puede ser. Pero yo que entreno al lado de muchachos que tienen una definición similar y no hay proboleta, no hay papa frita. No hay vida. No, está. Ahí está. Papa natural, las carnes magras, las verduras, pollo. Pollo con brócoli. Pollo con brócoli, sí. Pollo con brócoli. Nos preguntamos quién es el del medio. No, el del medio participa, o sea, no es que participe porque actúa, sino que creo que es el director o uno de los técnicos del videoclip, sí, de Flor Viña, porque como les contaba, se está por lanzar como cantante. El lanzamiento en sí va a ser el 11 de noviembre. Se filtró, ya lo sabemos, lo filtraron. Bueno, quisieron que estemos hablando de esto en este momento y sí que la canción es de onda reggaetón y el videoclip viene fogoso, viene con todo y ya un poquito te lo demuestra, ¿no? Ellos dos, no es que estén desnudos, pero están envueltos en unas telas. Obviamente, también seguramente aprovechen la habilidad de Flor, porque Flor, aparte de ser una excelente bailarina, también hace acrobacias. Entonces, bueno, es muy probable que el videoclip vaya, vaya por ese lado. Y me quedé pensando en lo de la comida, el vino. Ustedes tengan en cuenta lo siguiente, están en el inicio de la relación, que es cuando más copas de vinos se toma, podemos decir, ¿viste? Vinito acá, vinito allá. Y esta frase del amor engorda ahí, porque por ahí estás como más contento, te convirtís más cosas, disfrutás de una cena junto. Está bien que ella también es súper fitness, pero algún gustito ahí debe haber compensado, creo yo, Nacho, con muchas horas de entrenamiento diario. Mirá, es verdad, mirá, pero vamos a hablar ahora, mirá, justo.